Es un encargo del presidente Luis Arce Catacora que se pueda dar celeridad en el tratamiento de esta iniciativa legislativa. Nosotros concluyendo el día de hoy con un informe, esperemos que sea positivo. No creo que haya boliviano que pueda negarse a estos contenidos. Son ajustes incluso, y esto tenga que conocerse, son ajustes al tipo penal de violación. También se incrementa el cuantum de la pena de 15 a 20, incluso con agravantes que podrían ir de los 20 a los 25 años. El delito de estupro. Se hace una modulación a este delito de estupro para que no tenga una aplicación distorsionada por parte de algunos colegas abogados. Y también se hacen algunos ajustes con relación a las agravantes de los delitos antes señalados. Con todo esto, concluyéndose su tratamiento en la comisión, nosotros emitiremos el informe para que pueda, la siguiente semana, ser agendada en la Cámara de Diputados para su correspondiente tratamiento. Y ustedes conocen en ambas estaciones, en grande y en detalle, para que posteriormente se pueda remitir a la Cámara de Senadores.